Hoy te voy a enseñar a hacer este buquete con globos. Muy fácil y aparte no tiene estructura. Así que espero que te guste el video. Comencemos con nuestros globos dorados. Vamos a ocupar en total 8. Estos son globos número 12. Vamos a salidurar. Me está gustando un 7,5 mejor. Ya sabemos. Hacemos nuestras parejitas bien apegadas. Juntamos. Pero bueno, ya tengo mi parejita otra vez. Junto bien. Doy las tres vueltas y hago el nudo. Esto lo voy a juntar. Uy, fíjense que agarró polvito. Esto lo voy a juntar. Damos dos vueltas y ya tenemos nuestro cuartel. Vamos a dejarlo de lado un momento. Vamos a hacer otro más. Este será un calibre 5,5. La clave acá es que no los dejemos sueltos. Tienen que estar bien apegados. Si dejan suelto el trabajo van a ver lo difícil que luego va a ser unir. Para hacer nuestro buquete. Listo. Ya está. Vamos a agarrar un hilo de pescar. Hilo tan saliñada como lo conozcan. O un globo tubito. Yo voy a usar un globo tubito. No tengo problema. Empezamos con el grande. Esto lo vamos a apartar. Ahí. Le vamos a dar unas vueltas. Solamente vueltas. No hace falta amarrar. Colocamos ahora el cuarteto pequeño. Recordemos. 7,5 y 5,5. Presionamos muy bien. Agarramos dos globos. Y hacemos el 8. Vamos a darle la vuelta. Y volvemos a agarrar aquí abajo. Agarramos los globos. Y hacemos el 8. Simplemente para que nos quede bien, bien ajustadito. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Vamos a agarrar ahora nuestro número 2. Vamos a girar un poquito esto. ¿No? Y este es un globo metálico. Lo pueden conseguir en cualquier cotillón. En cualquier lugar donde venden globos. No van a tener problemas. Fíjense como. Uy. Con cuidado. Empiezo a dar vueltas. Con el globo tubito. Para luego amarrarlo. Muy bien. Ahora lo vamos a colocar acá. Compren los globitos con numeritos. Y que tengan sus orificios acá. Justo así. Trata de aproximar uno. Ahí. Tiene donde sujetar. ¿Ok? Tenemos que comprar de esos globos. A veces no tienen de donde sujetar. Vamos a empezar a trabajar esto. Vamos a agarrar un globo tubito. Nuevamente. Podemos cortarlo a la mitad. Y vamos a girar acá. Como ya lo habíamos hecho antes. Damos unas tres vueltas por lo menos. Y luego amarramos. Doble nudito por si acaso. Y ya está. Vamos a traer nuestro número 2. Y vamos a sujetarlo justo por acá. Podemos pasar nuestro globo tubito. Porque bueno, aquí no va a dar para doblarlo ni nada de eso. Amarramos. Como ven se me cae. Pero ¿por qué se me cae? Porque deberíamos colocarle con agua en la base. Perfecto. ¿Qué tal? Terrible, ¿no? Bueno, eso es porque uno tiene que cubrir los problemas que uno tiene. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahorita. Vamos a agarrar nuestro globo tubito. Inclamos nuestro globo tubito. Ahora sí que la idea es muy simple. La idea es cubrir esta parte de arriba. Vamos a ver cómo quedaría ahí. Sí, la verdad que me parece que con uno basta. Entonces esto va a ser bien fácil. Agarramos nuestro globo tubito. Hacemos una burbuja pequeña. Vamos a hacer una burbuja grande. Y esto lo vamos a pasar por acá. Lo juntamos. Le hago otra burbujita. Hago pellizco con esa burbuja. Por último le podemos dar algunas vueltas. Cortamos el excedente del globo. Ya está mucho más firme. Fíjense que no tiene nada. No tiene ninguna base ni nada. Entonces esto va muy bien. Vamos a hacer algo que ya hemos visto. Prácticamente hacer pétalos. Hacemos un pétalo. Hacemos un pétalo. Hacemos un pétalo. Hacemos vueltas. Hacemos otro pétalo. Hacemos otro pétalo. Hacemos otro pétalo. Corto el excedente. Le puedo dar unas vueltas para que no se me deshaga. Acomodamos. Y listo. Ok. Ahora sí. Vamos a agarrar nuestras florecitas. En mi caso no me interesa que queden muy... Que queden perfectas ni nada. Ahora vamos a juntarlas. Amarramos. Para que podamos hacer así. Ok. Vamos a pasar por dos globos. Hacemos lo mismo con las otras. Amarramos y lo pasamos. Listo. Ahí lo tenemos. No te olvides de colocarle un poquito de agua abajo. Yo le puse un globo sueltito. Y no le puse mucha agua. Ya. Pero deberías ponerle un poquito más. Y mejor si es en todos los globos de abajo. O si tienes una basecita. Pero normalmente esto es para regalar. Y sale más que todo para el tema de regalos. Pues entonces lo mejor es que no ocupes bases ni materiales. Porque esto es para dar. Y menos gastes mejor. Por lo menos un contrapeso que no te cueste mucho. Está perfecto. Pero bueno. Espero que te haya gustado. No te olvides de comentar qué te parece. Este es uno sencillo. Si quieres que sigamos haciendo estos buquets un poquito más complicados. Comenta. Si te parece bien. Y yo sigo haciendo otros modelitos. De momento este es el más básico que te puedo enseñar. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau.